Reconocidos profesionales llevan años advirtiendo sobre el efecto de los tóxicos que nos rodean. Uno de los mayores expertos internacionales es Nicolás Olea, catedrático de Medicina y médico del Hospital Clínico de Granada. Cuenta con más de 300 publicaciones, tesis y proyectos realizados y es autor del libro Libérate de Tóxicos. Olea nos cuenta qué efectos producen las diferentes sustancias, señalando así a los responsables de muchas enfermedades. Hay varios grupos muy bien caracterizados, las que producen cáncer y las que producen mutación en el ADN, pero hay otras sustancias que producen alteración hormonal, en lo que nosotros conocemos como disruptores endocrinos, y esas son las que nos interesan, porque forman parte de objetos y productos de consumo de la vida diaria y al final existe una exposición de la población. Se han caracterizado cerca de mil sustancias que tienen actividad hormonal. Entre las enfermedades que atribuye Nicolás Olea a estos disruptores endocrinos están el cáncer de mama, de próstata, de testículos, obesidad, diabetes e infertilidad. Y apunta que los animales ya no se están demostrando sus efectos dañinos. Los efectos más conocidos en los animales, el primero de todos fue el imposex, que es que los moluscos y gasterópodos de las rías gallegas o del mar Cantábrico tienen las hembras, desarrollan pene y no pueden procrear con el macho. Después se ha visto que estaba relacionado con un disruptor endocrino utilizado en la pintura de los barcos. El segundo gran efecto ambiental de disruptores endocrinos es el intersex. Las carpas del río Ebro son indistinguibles, los machos de las hembras, porque los machos están feminizados. Todo este catálogo florido de anormalidades que vemos en el mundo animal, emparejamiento de pájaros, cáscaras de huevo que se rompen, caimanes en Florida con el pene minúsculo. Y cuando lo piensas, dices, bueno, pero ¿tú qué te has creído? ¿Que eres realmente muy diferente de una carpa? Todo eso son nada más que especies centinelas que te están avisando lo que tú tienes que estar pasando. Todos estos productos y objetos de consumo que vemos aquí, aparentemente no tienen nada en común, pero muchos de ellos tienen componentes tóxicos, sustancias químicas que afectan el equilibrio de las hormonas, disruptores endocrinos. Algunos componentes, por ejemplo, del recubrimiento interior de las latas de conserva, de algunos detergentes, de la superficie que cubre las sartenes antiadherentes o de un juguete, pueden una vez dentro del organismo imitar a las hormonas y convertirse en sustancias tóxicas. Todos esos disruptores endocrinos que vemos aquí provienen del petróleo. El consumidor no sabe bien a qué se expone porque uno no sabe si esta lata es de zinc, si es de hojalata, si el de recubrimiento interior es de plástico. Esa información no está presente en el producto cuando lo va a comprar. Podría, en algunos de los casos, saber lo que no tiene, como la nueva serie de sartenes que dicen sartén antiadherentes sin perflorados. Tendría que saber qué son los perflorados para ver por qué se los han quitado, pero solamente hay información cuando algo que era aparentemente peligroso se ha eliminado. Cada vez más estudios advierten sobre los riesgos de los textiles debido a las sustancias químicas que llevan y que entran en contacto con el cuerpo humano. Pero la información que ofrecen las etiquetas al respecto es insuficiente. ¿Debería preocuparnos la ropa que vestimos? En las etiquetas de textiles observamos que el poliéster es uno de los componentes químicos más frecuentes, un compuesto derivado del petróleo que se utiliza mucho en la ropa más económica. Eso significa que, fundamentalmente, vestimos plástico. No sabemos muy bien cómo ocurre la exposición de las personas a la ropa que se viste. Y tenemos la sospecha, porque así lo hemos hecho, de que sí que sí ocurre. O por bien, por vía dérmica, por el sudor, por vestir siempre la misma ropa. En el caso de los niños, pues porque se muerdan o chupen la ropa. Y, fundamentalmente, porque toda esta ropa va lavado y, en el proceso de lavado, suelta sustancias que son sus componentes al agua y contamina el medio ambiente. Lo más preocupante son los aditivos que lleva la ropa. Para que la ropa sea ponible, para que tenga este color azul atractivo, para que cuando suden no huela demasiado, para que se planche bien, pues toda la ropa tiene una serie de aditivos que son tóxicos y que a nosotros no nos gustan. Y esa química no es conocida para el comprador, porque el comprador apenas sí sabe cuáles son los componentes mayoritarios. 50% algodón, 50% poliéster. Punto. Esta camiseta de 5 euros de poliéster, fabricada a partir de PET reciclado, equivale hasta 5 botellas de litro y medio. Camisetas a base de plástico. El problema de todo es que este plástico que se recicla en muchas ocasiones no tiene buenas condiciones y está saliendo en muchas ocasiones caro proceder al reciclado. Y ha llegado al extremo de que para ofrecerle al consumidor ropa hecha con PET reciclado, el fabricante ha decidido comprar las botellas nuevas. Los materiales textiles que nos rodean pasan los controles que marca la ley en laboratorios como el Centro Tecnológico Geiker. Estos textiles tienen que pasar pruebas de irritación en pieles, agua o fuego. Sometemos dos textiles a una reacción al fuego para ver si arden. Ambos serían utilizados para tapizar butacas de un tren y están adheridos a una espuma para saber hasta qué punto el fuego traspasa el material. ¿Pasarán los dos las pruebas? Si el material no arde, seguramente es un material apto. Si el material arde, hay que ver en qué proporción lo hacen. Vamos a empezar ensayando este tejido. Comenzamos el ensayo. La muestra se introduce en un equipo que simula las condiciones reales de un incendio a 800 grados de temperatura. Aunque hayamos visto arder el material, el tiempo de combustión ha sido superficialmente porque no ha traspasado hacia la espuma, no se hubiera extendido hacia el resto de la butaca. En este caso, hemos visto una cantidad de humos bastante baja. Antiguamente se utilizaban como ignifugantes aditivos halogenados. Hoy en día están prohibidos porque hacían que no ardieran, pero sin embargo, los humos que emitían eran muy tóxicos. Ahora vamos a ver cómo se comporta este material. El material ha empezado a arder. A priori sería bastante más peligroso que el otro. Al arder la espuma, el fuego se realimenta. Este material es el primero que hemos ensayado. Se ve una superficie quemada, pero el material mantiene su integridad estructural frente a este que está totalmente destruido. Por lo tanto, podemos concluir que este es un material apto y este no es un material apto. Geiker nos muestra cómo funcionan los controles, pero vamos un paso más allá. ¿Los compuestos que se utilizan para lograr que no ardan estos materiales son inocuos? El catedrático Nicolás Solea nos explica que para que estos derivados del petróleo altamente inflamables no ardan, se les añaden aditivos anti-llama que pueden tener consecuencias para la salud. Retardantes del fuego muy utilizados en la ropa infantil. Esos retardantes de la llama han sido durante muchos años antitiroideos. Dentro del organismo afectan a tu tiroides. Y muchos de ellos han sido suprimidos, prohibidos en los últimos 10 años. Y están siendo sustituidos por primos hermanos que no están bien regulados. Olea y su equipo han estudiado los componentes de textiles como los de los calcetines infantiles y han descubierto que según su composición tienen sustancias que son hormonalmente activas. Identificamos en los textiles la presencia de bisfenol A, la presencia de parabenos y en algunos casos unos filtros ultravioleta. ¿Qué alteraciones hemos visto en esos niños en el seguimiento? Pues déficit de atención y hiperactividad, trastornos neuroconductuales, trastornos de su comportamiento. Hemos visto trastornos en el desarrollo geniturinario, niños que nacen sin testículos en las bolsas, pubertad precoz, niñas que desarrollan a los 8 años. Son todos problemas hormonales. Todos los niños españoles miran todos los días componentes de los plásticos. La pregunta es, algunos no son componentes de los plásticos, son también componentes de los textiles. Muchos de nuestros textiles son plásticos. Sí que existen enfermedades en la infancia relacionadas con el entorno. Por ejemplo, déficit de atención e hiperactividad, que se diagnostican cada vez más en las escuelas, o problemas en el desarrollo. Pero hay también un aspecto muy interesante. Hay exposiciones infantiles que se desarrollan con enfermedades en la época adulta. Muchos compuestos químicos que se han investigado, muchos, pero fundamentalmente hay una gran conclusión. Embarazo y primera infancia y pubertad son críticos para determinar el riesgo de enfermedad. El doctor Olea fija su atención en los cosméticos más comunes, productos regulados en apariencia inocuos, pero que pueden suponer una amenaza para las hormonas. Aquí tenemos el grupo de los cosméticos, productos de cuidado personal, como puede ser un champú o un tinte del pelo, una colonia o desodorantes. Todos ellos regulados, pero que contienen entre los componentes algunos compuestos químicos que son también disruptores endocrinos, es decir, que una vez dentro del organismo afectan a las hormonas. Cuando se aplican generalmente sobre la piel, sobre el pelo, pueden absorberse dérmicamente e incorporarse dentro del organismo. Cuando lees la composición necesitas una lupa porque la letra es muy pequeñita, pues empiezas a descubrir que entre los 30 o 40 componentes que hay, algunos de ellos no nos gustan porque son claramente disruptores endocrinos. Este tiene un filtro ultravioleta que es disruptor endocrino. En el caso del tinte del pelo es muy frecuente que tengan resorcinol, que es un disruptor endocrino tiroideo. El otro día aparece un grupo de dermatólogos muy bueno nacional hablando de mujeres de 40 o 50 años que pierden el pelo en la zona frontal y encima de las orejas. Una de las causas que identifican es el uso de cremas faciales con filtros ultravioleta. Los filtros ultravioleta, una de sus máximas aplicaciones es la cosmética para proteger de la radiación ultravioleta la piel. Pues estos filtros ultravioleta en modelos animales producen el efecto de las hormonas sexuales femeninas y a nosotros nos preocupa mucho como está aumentando infertilidad en el varón y en la mujer la mala calidad seminal de los europeos. El uso de desodorantes con algunas sustancias muy populares como son los parabenos se publicó hace ya más de 12 años asociados con el cáncer de mama. Si te aplicas esta serie de desodorantes esos compuestos químicos están en la orina al mediodía. La absorción ha sido posible. Todos estos cosméticos que al fin y al cabo son hormonas pueden afectar fundamentalmente a los sistemas de hormonas sexuales masculinas femeninas al tiroides y al metabolismo eso es lo que más sabemos. Si quieres añadir algo más pondríamos ya la función cerebral fundamentalmente por déficit de atención hiperactividad en niños.